¡Qué emoción! Bienvenidos a Solo para Valientes, una nueva etapa de proyecto de vida, relaciones y éxito que te puede suceder. Donde conectamos con tu sanación por YouTube, por Spotify, por Apple Music, por todas las plataformas donde te acompañamos a hacer lo posible. Empiezas a amarte a ti mismo. Se trata de ti. El miedo a la soledad. Yo me sentía fracasada. ¿Sabes qué? Esto lo voy a hacer como... Y ese sueño grande espera por ti. Desde el amor, desde el propósito posible, que tu bienestar y tus sueños nos importan. Siempre puedes escribirnos. Solo para Valientes Podcast. En conexión para responderte. Bienvenidos a Solo para Valientes Podcast. En nombre mío y de nuestro Centro Sana y Crece, el centro número uno de Latinoamérica de proyecto de vida, relaciones y éxito, te damos la bienvenida a este espacio de sanación y crecimiento. En el día de hoy hablaremos de... No me gusta mi trabajo. He escuchado, me harté, me cansé, odio lo que hago. Hay momentos de nuestra vida cuando ya hemos atravesado un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje, cuando nos toca hacer un cambio o donde nuestro propio cuerpo, nuestras almas, nuestras emociones nos está diciendo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ahora me toca un nuevo camino. Si nos quedamos dando la vuelta en el mismo sitio porque tengo miedo a avanzar, porque tengo miedo a crecer, porque no me siento capaz, no me siento suficiente, entonces, ¿qué hago? Empiezo a... No me gusta mi trabajo, no me gusta la gente, no me gusta mi jefe. Empiezo a poner todas mis emociones negativas en el trabajo, en... Señores, hasta en el tráfico. Ni el tráfico, ni el trabajo, ni las situaciones te hacen nada, sino es como tú lo estás interpretando. ¿A qué te está invitando este no me gusta mi trabajo? A crecer, a un cambio positivo. Estamos en nuevo año, en nuevos comienzos. ¿Cómo tú te visualizas? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? El trabajo donde tú te diviertes, el trabajo que tú amas. Yo tuve muchos años en un trabajo que yo tenía que hacer. Y yo siempre me sentía que las personas me reconocían, los aplausos, lograba cosas. Pero hay una parte mía vacía, hay una parte que no... Yo no me sentía conectada, decía... Y siempre tenía como una búsqueda. Luego me ha llegado etapas de vida donde digo, mira, ya está aquí. Esto yo no lo hago más. Y está bien, son tus propios límites, son tus propias escaleras de aprendizaje. ¿Cuál es el camino? Explorar algo nuevo para ti. Aprendizaje, capacitación y sobre todo la decisión de cambiar. Hoy tenemos dos casos. Y gracias a cada valiente que nos escribe en cualquiera de nuestras plataformas. Y estamos aquí para contestarte y para sanar y crecer juntos en empatía y amor. El primer caso es, yo siempre he querido trabajar en otra área. No me atrevo. Lo que estudié ya no me gusta, pero en mi trabajo no lo necesitan. Tengo 15 años aquí y no quiero salir de aquí. Sin embargo, me siento presa y ya no estoy produciendo. Querida valiente, qué bueno que te das cuenta. Tienes 15 años en tu trabajo. Has hecho una carrera en ese trabajo. No quieres irte de tu trabajo. Está bien, pero si ya no te gusta lo que haces, empieza a buscar qué carrera te gustaría. ¿Cuál sería un nuevo proyecto de desarrollo dentro de tu empresa? Habla con recursos humanos, pero primero es esa conexión contigo. ¿Dónde te ves? ¿Cómo te ves? Cambiar de carrera, cambiar de área también es posible. Muchas veces estamos tan inflexibles con nosotros mismos y nos marcamos un dictamen y decimos, es que así, es que eso fue lo que yo estudié. Por eso es que yo soy reconocida. Es que nadie me va a querer en otra área. Yo que me cambié de un área a otra, hay un duelo. ¿Tú sabes cuál es el duelo? El duelo del ego. Ya yo no quiero seguir haciendo esto más. El duelo es contigo. Entonces, ¿por qué has dejado de producir, de dar los resultados de los objetivos esperados? Que eso es importante que tú tomes en cuenta. Si ya no estás dando los resultados esperados, es importante sentarte con tu jefe, con tu jefa, con tus colaboradores. Es importante que tengas esa conversación de honestidad, de qué se espera de ti. Y cumplir esos objetivos y poder hacer ese plan de cambio, ese plan de capacitación, ese plan de cuáles son las habilidades, las competencias blandas y las habilidades técnicas o las habilidades empresariales o de liderazgo que necesitas desarrollar para esa posición. Y te quiero preguntar, si no tuvieras ninguna limitación, ¿qué estarías haciendo? ¿Cuáles son las limitaciones que te estás poniendo? Porque te las estás poniendo tú. No quiero salir de aquí, no quiero avanzar, no quiero. Te estás poniendo mucho no quiero. ¿De qué te estás protegiendo? Posiblemente en procesos donde has tenido que avanzar, ha sido difícil, ha sido complicado y los cambios no son fáciles. Por eso te abrazo aquí, de verdad te honro y qué bueno que nos hayas escrito porque cambiar, cuando tenemos 15 años de experiencia, que es tu legado, que es parte de ti, hacia dónde quieres ir, cómo lo quieres hacer. ¿Qué quiero hacer estos próximos tres años? ¿Qué quiero hacer en los próximos 10 años? Y trabajar eso para ti. Hazlo desde un plan de vida, hazlo desde un plan de desarrollo y sobre todo que puedas definir todo lo que quieras desarrollar, todo lo que quieres dar el legado. Eres un experto en lo que haces porque tener 15 años trabajando es una súper experiencia. ¿Cuál es el nuevo paso? Y si estás lista ahora o necesitas todavía un espacio de tranquilidad, un espacio de estar segura hacia dónde vas, tú vas a tener tus tiempos, pero necesitas ese norte y luego general el camino. Tú puedes hacerlo. No es el tema de los 15 años, sino lo que te estás deteniendo de hacer. Ok. Gracias, valiente, y a construir esa vida que verdaderamente quieres, que puede ser una vida desde un cambio totalmente disruptivo o crear un nuevo liderazgo desde la experiencia ya alcanzada. Reconócete, avanza y progresa. Me he cambiado varias veces de carrera, sin embargo, ninguna las termino. Al final siento que no me gusta nada. Es como si me sintiera vacía de mí misma. Ya tengo 30 años. ¿Qué hago? Trabajo mucho, gano mi dinero, soy independiente, pero siento que ese título me pesa en mis espaldas. Siempre lo esperó mi papá de mí. Querida valiente, gracias. Gracias por de verdad comunicarte con nosotros. Me honra tu caso y qué bueno que lo estás viendo. Lo primero es que ese título siempre se ha tratado de papá y es empezar a sanar de qué parte se trata el título de papá, porque es como que empiezas algo que verdaderamente tú ni siquiera quieres o te das cuenta en el camino que no era lo tuyo. Y te sientes en ese fracaso de, ay, pero es que no me encuentro. El vacío no es la carrera, no es tu papá, el vacío es de ti misma. Es parar, parar de cambiarte de carrera. Ya trabajas, ya estás siendo independiente. Es como que tú dices, pero verdaderamente yo lo necesito, pero tengo ese tema en la espalda de que quiero ese título. ¿De qué te sentirías tú orgullosa de tener ese título? ¿Qué es eso que no te has atrevido a decirte a ti que verdaderamente quieres? ¿De qué te gustaría graduarte para ti? ¿De qué te sentirías orgullosa? Y date el propósito de terminar algo. Cuando somos personas muy creativas que emprendemos, que es como ese empuje, no necesariamente tenemos esa gasolina hasta el final. Es como que una carretera de 100 kilómetros y la gasolina se nos va acabando como a los 25 porque le damos tan fuerte, queremos hacer todo. Somos tan impulsores, tan promotores, tan que después, ok, ya, ya yo terminé, ya me cansé, pero vamos en el kilómetro 35, 45, 55. Entonces es como que has iniciado este camino varias veces. Detente y ponte una meta de cerrar. ¿Cómo voy a cerrar este tema del título? Lo voy a hacer a través de una carrera, de una carrera técnica. ¿Cómo voy a cerrar el tema del título? Y el tema de papá. ¿Cuál es la expectativa de papá que tú sientes? ¿En qué te sentiste insuficiente? ¿Cuál es el tema pendiente que no has sanado? Y contigo, entonces, empezar a encontrarte. ¿Qué disfrutas? ¿Qué amas? ¿Qué quieres? Porque el vacío es de ti. Haz este camino del autoconocimiento. Nuestros especialistas del Centro Sana y Crece, especialistas en autoestima, inteligencia emocional y bienestar. Podemos apoyarte. Haz tu primera cita para que puedas construir ese propósito, ese encuentro, ese autoconocimiento. Y desde allí puedas tomar verdaderas decisiones de vida. Aquí, en este camino, el primero lo tienes tú. No se trata de un título, sino de la vida que tú quieres construir. A cerrar procesos, ver todo lo que estás dejando a mitad, a sanar con papá y encontrarte contigo misma. Tú puedes. Y le agradezco a todos por sus comentarios, por sus mensajes. Estamos aquí para sanar y crecer juntos en este podcast. Puedes dejarnos aquí tus preguntas, compartirlos a través de YouTube y todas las plataformas digitales de audio. Seguimos y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Bendiciones. Bendiciones.